hola amigos de melo retotoy y aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar mi pequeña colección de latas de estas latas que llevan juntando entre los años de 2010 2009 hasta el 2018 2019 no son tan vintage no son tan antiguas pero en realidad creo que los diseños panamá estos diseños que guardé son porque me encanta y bueno como podrán observar la mayoría de las latas son de pepsi ya que hay mucha diferencia entre las latas de pepsi y las latas de coca-cola pepsi se ha distinguido últimamente por hacer unos diseños muy bonitos y muy increíbles de latas por ejemplo ahí tengo la de coca-cola de rusia 2018 y algunas de la champions league ya ven que pepsi es patrocinador de la champions entonces se ha caracterizado por sacar de la nfl también y por ejemplo esta lata de pepsi tengo dos porque de un lado está el logo de la pepsi del otro lado está michael jackson así que bueno como pueden observar ahí también veíamos alguna de los vengadores aquí les voy a enseñar más de estas latas de pepsi de michael jackson vean salieron en tres diferentes tamaños aquí está está un poquito más pequeña y esas son las latas de cuatrocientos setenta y cinco mililitros no más recuerdo y pues bueno este cherry coke es de los años 90 precisamente en 1993 es el diseño del famosísimo jolly y de otros refrescos y esta que también me encanta mucho la de bohemia rhapsody de la película que salió en el 2018 y como les digo no son latas tan antiguas vean de la película de batman como contra superman de jurassic world y también de estas edición limitada y tal me encantaron de mexicali del df ahí tengo la de puebla que se la tengo en otro lado y bueno se preguntarán yo tengo todas estas latas vacías no en lo personal es muy bonito tenerlas bueno más que nada por seguridad tenerlas vacías pero yo les hago un orificio a las últimas que comprarles algún orificio las dejo en la parte de abajo y por arriba se quedan igual pero les quiero decir que estas latas por ejemplo aquí tengo la de superman pues me las tomé no en el momento me las tomaba las abría normal y yo las dejaba me gustaban las latas y las guardaba no esto fue uno bueno como podrán observar aquí está en la parte de abajo en la lata de pepsi el que está normal y por la parte de arriba es una lata de bohemia rasenia de queen que a mí me encanta no en lo personal y pues aquí les continuamos con esta pequeña pequeña reseña de mis latas que les estoy enseñando y esta colección de pepsi que salió hace como cinco años o cuatro en los cuales tenía las latas de las diferentes décadas vean de 1950 a 1959 1967 1991 del año 2000 y del 2010 al 2020 no como ha cambiado los diseños de de estas latas y aquí están estas también que salieron especiales hace como cinco años de seven up idea nada más de esta hermosura de latas que son un poquito más chiquitas de las latas normales de 300 mililitros del santo y del hijo del santo más como para observar hay muchas de fútbol de fútbol americano de la nfl también está de coca cola de café antes de que estarían los logos de lo que es la nueva ley no de alimentos entonces los diseños de las latas serán un poquito más limpios pero hoy en día también hay unas latas muy bonitas que ahí tengo que se les puede poner para la colección en de manera que no se vean los sellos para no que no se ve que se vean diferentes pero bueno espero que hayan disfrutado este vídeo además un saludo muy especial a mi amigo ver ni de cosas ver ni vean su canal de cosas ver ni muy buenas recetas que sacan ahí y bueno yo soy melo tenorio me lo reto todo y síganme en las redes sociales de instagram facebook tiktok si les gustó el vídeo suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista bye